Segundo bloque, se lo dio vuelta el triángulo, gana 2 a 1, 2 a 1, gracias por la previa con los muchachos de la esquina, segundo tiempo, vamos a ver qué pasa, muchos goles pero se prometen, así que en el segundo tiempo vamos a ver si lo puede dar vuelta a la esquina. Ahí está el segundo tiempo, lo está ganando el triángulo, señoras y señores, la esquina va en busca de dar vuelta con Ozuna, pelo duro que la toca al medio, la tiene Pablito, toca Pablo ante la atenta, atenta marca férrea de la gente del triángulo, partidazo, señoras y señores, se viene el triángulo que quiere, quiere el segundo, toca y toca, recupera, la tiene pelo duro, se viene Ozuna, si pasa uno, la domina, a ver, ahí la tiene Compo, se viene Aguad por su zurda, toca al medio, la tiene Soria, se viene Soria, señoras y señores, toca y toca, la gente de la esquina en busca del empate, le va a pegar, Puente tira al centro, rechaza, rechaza, pero la vuelve a recuperar la esquina, trata de buscar con pelo duro, pelo duro, a las manos, a las manos del número uno, le iba Víctor, se queda y saca con un rechazo, Llegando a la mitad del campo, pica y pica, ahí se viene el autor del empate transitorio en ese momento, Coronel, se viene Coronel ante la marca de Sánchez, recupera Sánchez, se viene el tiro de esquina, señoras y señores, se viene Aguad, se viene Aguad, le pega Aguad, rechaza, no pasa el peligro y sigue atacando Aguad, la tiene Fuente, Fuente, manda al centro, Soria, gol, gol, linda, Fuente, linda, Soria, cabezazo abajo, nada que hacer, apareció, como un fantasma en el área, cabeció, se elevó, aunque ustedes no crean, se elevó, saltó, cabeció y convirtió, cosa rara, bien rara, de Soria, que convierte el empate, señoras y señores, la esquina 2, el triángulo 2, partidazo, partidazo, se viene, señoras y señores, sácalo a Eva, rechaza el pelado, sí, señores y señores, claro, Fuente, claro, Fuente, tiraste un buen centro, Fuente, para el gol de Soria, y viene Soria, quiere cabeza a Soria, no chocan a Soria, sigue, sigue, falta, dice, y mueve rápido, ya tiene Soria, sí, señores, se viene Ibañez, Ibañez, que pasa uno, a ver si llega, Ibañez, llega, 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 no, no llega, no llega, Soria, mueve rápido, Coronel, y se viene con el chifle, se viene el chifle, se viene Faria, manda el centro, cerca, cerca el goleador, Coronel, queda Zelaya con la pelota, sale con un zurdazo, pasando mitad de cancha, claro, claro, a ver si llega, llegó, 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 y la tiene Faria, y se viene Petaco, 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 se viene, posición adelantada, posición de adelanto, dice el juez, el asistente, date vuelta, date vuelta, le dice Zelaya, y ya sale la gente de la esquina con Ibañez, papá, falta, dura, eh, dura del chifle, se hace el sota el chifle, eh, se viene el Tran Guillermo, se la deja a Ozuna, se viene Ozuna, pasa uno pelo duro, medio que lo tocan de atrás, papá, qué pasó ahí, ay, tarjetita amarilla, y se va expulsado, le protestan al árbitro, con un jugador menos, va a jugar el triángulo, se va enojado, se va enojado, el número 14 le iba, busca el autor del gol, este buen jugador que tiene el triángulo, eh, metedor, Coronel, la pelota que va, salta Ozuna, y la tiene Díaz, perdón, la tiene Sánchez, Sánchez que la ponen a correr, y se viene por el sector izquierdo, Aguad, que se transformó en un gol y una asistencia, eh, bien por Aguad, la meta en el medio, la trata de tocar, y trata de jugar, pero el chifle se hace presente, sale el chifle, sale el chifle, toca y toca, la gente del triángulo tiene petaco, petaco que se viene, toca con el chifle, linda, pared, linda, con dos históricos, qué linda jugada, mete el cuerpo y se viene el triángulo, tíralo, tíralo, chifle, tíralo, lo trata de desbordar, tira el centro, le pongo el arco, el número 1, es el Aya, en dos tiempos se queda, ahí está el remídez de Aya, ahí si lo quieren, él de atrás, es el remídez de Aya. Sale, pica, 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 la pelota, ah, le iba Víctor, que sale por el sector izquierdo, se viene el agente del triángulo, se viene el pelado, el mariscal, se viene por el sector derecho, toca y toca a la gente del triángulo, a pesar con un jugador menos, lo trata de ir y buscar, señoras y señores, 2 a 2 está el partido, le tiene petaco, dos equipos que van a dar que hablar si llegan a clasificar, ojo, la perdieron ahí, la recupera, se viene Ozuna, Ozuna que se viene, señoras y señores, se viene la esquina, la esquina, se viene Jerez, mierda Jerez. Y se viene por el sector izquierdo, la tiene Mine, Mine para el medio, para petaco, se viene el triángulo, recupera, muy bien, y ahora agarrate Catalina que se viene la esquina, se viene la esquina, señoras y señores, linda pelota, ahí tirasela, 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 y ahí va, y se viene Escompo, tira al centro, pica la pelota, la mano de Víctor, que sale con la mano con el chifle, el chifle Beltrán, toca para atrás, sigue jugando, cambia de punta, se va muy lejos, ojo el cámara, ojo el cámara, ojo el cámara, sale el mariscal del fondo, el chifle, juega simple la gente del triángulo, trata de buscar el tercer gol del partido, trata de sumar gente, pero Ozuna recupera, no se cansa Ozuna, no se cansa pelo duro, toca muy bien, y se viene Ibáñez, se viene Ibáñez, pasa uno, se la deja Ozuna, Ozuna para Compawad, se viene por el sector izquierdo la esquina, señoras y señores, camiseta como la de Francia, se viene Ozuna, por la entre línea, se viene la gente, se viene Ibáñez, recupera el mariscal y saca con un zordazo, trata de recuperar, petaco, se viene petaco, tratan de cometer, mirá que tenía amarilla Díaz, tenía amarilla, perdón Sánchez, tiene amarilla Sánchez, lo buscaba, petaco, tratan de hacerlo expulsar, Coronel que toca la pelota para el chifle, triángulo, camiseta como la de Sarmiento de la banda, recupera y la tiene Coronel allá, el nueve que ha empatado, y Celaya sale, jugala, jugala Celaya, jugala, claro papá, jugá hermano, Retrocedo Ozuna, pasa a mitad de cancha el esférico, la recupera Soria, se viene Aguad, la tiene Sánchez, abre la cancha con Ibáñez, que viene Aguad ocupando un lugar que no había nadie, se viene su número catorce, Ibáñez, va a mandar el centro, centro, embolsó el arquero, como su arquero de antes, la embolsó, y sale muy bien, el triángulo, rebota la pelota, le quiere quedar Ozuna, la trata de recuperar Mine, no quiere problema García, la tira arriba y se viene el tercero, por favor, posición de adelanto, y se viene el chifle, chifle que toca la pelota, se viene por el sector, linda jugada de la gente del triángulo, y aparece por el sector derecho de Bordaú, no manda el centro, pasado, 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 le quedó el pestaño, y ahora, y ahora agarrate que se viene Ibáñez, Ibáñez que trata de jugar y atacar, recupera el triángulo, recupera la gente, la recupera Petaco, y allá se viene, y ataca Sánchez, se viene Sánchez, señores y señores, cambia de punta, la tiene aún, se viene Zorja, y la de Paredo vino, le quedó, sí, 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 gol, 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 hieres, un pase atrás, sí, sí, Jeres, ¿sí, si? ¿Cres? líderes, Convierte al tercer gol del partido Mirá, justo el chifre da el paso atrás Y aparece Como otro fantasma en el área Jerez Jerez el autor Del tercer gol del partido Señoras y señores La esquina lo da vuelta La esquina 3 En esta liga de profesionales El triángulo 2 Partidazo Partidazo En la cancha número 2 De los halcones En el sur de Santiago del Estero En los flores El triángulo que Son estos, son duros Ya te estoy diciendo Es un equipo que va a ir al frente Nunca cangrejo dicen Y se viene Soria Se viene la estratega Se viene Soria Toca de tres dedos y aparece por el sector derecho Y se viene Sánchez La tiene Sánchez Sánchez que manda el centro Rechaza la pelota Para arriba No pasa el peligro A ver si llega Quien llega Quien llega Quien llega Y allá llega Andrada Y saca con un sur de la Sondrada Toca y toca Osuna Se viene Jerez Falta Señor juez Falta de Beltrán De Ávila Y le va a pegar Y le va a pegar Como se perfiló Le va a pegar Con Paua Se viene Agua Le pegó Cerquita Cerca del palo derecho Le defiende Leiva Víctor 3 a 2 3 a 2 está el partido La tiene el mariscal Figueroa Sale Figueroa No la piernan ahí muchachos Figueroa que sigue saliendo Al otro lado Mientras presiona Sánchez Trata de recuperar Sánchez Ojo muchacho Ojo muchacho Opa Distinguido Víctor Metió enganche Otro enganche más Y la tiene Leiva Señoras y señores Juega y juega Ojo que la perdieron Viene 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 Penal 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 Para la esquina Señora Si señores Le va a pegar Soria 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 3 2 1 Arquero para un lado Pelota para el otro Señora Si señores Soria marca Pablo Soria marca Para la esquina El 4 a 2 Buena definición De Soria Y el partido Está Partido liquidado Podemos decir Yo con el triángulo No me animo a decirlo Porque estos Estos son guerreros En serio La gente del triángulo Y van a ir en busca Primero del descuento Se viene el triángulo Señoras y señores 4 a 2 Está el partido Pasa uno A ver Peloduro Si puede A ver si puede Se va Saque Saque de abajo Señoras y señores Y se viene Peloduro La tiene Sánchez Sánchez Que recupera la pelota La gente del triángulo Se viene Peloduro La tiene Epa 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 Ávila Centro Le va a pegar Centro al área Petaco Gol Gol Del triángulo Petaco El más bajito El más bajito Señoras y señores Por el partido 4 a 3 Te estoy diciendo Esto van a lucharla Esto lo van a luchar Hasta lo último Señoras y señores La esquina lo gana Pero 4 a 3 Que partido Estamos viendo Menos mal Que fue a lo último Porque el triángulo Se le va a venir Pero ahora Trata de tenencia De pelota La gente De la esquina Se acaba Señoras y señores Gran triunfo 4 a 3 De la esquina